No nos conozco. Yo venía a hacer un mandado y justo sentí la balacera así tan fuerte que no sé qué pudo haber pasado, pero salió uno corriendo, se fue para el sano. Escuchamos los tiros nada más, otra cosa no había, estábamos lavando el auto y... Ni siquiera sabíamos que eran delincuentes, creíamos que era un tiroteo entre el de la moto y otro, pero se ve que no es así, ahora me entero que eran los dos delincuentes. ¿Disparó aparentemente el policía que estaba haciendo una compra ahí enfrente? No sé si es policía o custodia de ese negocio. Uno de ellos en moto, ¿y el otro? El otro seguía disparando para allá, con el arma en la mano. Ajá, corriendo. Sí, para allá, para el lado de Avenida Rosario. ¿Qué escuchaste? ¿Una raspa de disparos? Varios, sí, y es tiro, más o menos. Pensé que era el de la moto, como yo solo jodé con el de la moto, le estaba para decir, déjate de joder, y cuando salgo me sorprendo porque encuentro el tipo con el arma, y veo disparando para allá y todo sangrentado, nada más. Gracias.